Música Actualmente nos encontramos en la comuna de Ataroa realizando un operativo integral de cambio de bombillos residenciales incandescentes por bombillos ahorradores. Actualmente, el día de hoy nos encontramos realizando el caje de 4000 bombillos de 9 consejos comunales de dicha comuna. En este caso se priorizaron los consejos comunales que estuvieran dentro de los circuitos que actualmente manejamos como circuitos sobrecargados, que a la vez esos circuitos sobrecargados son los que manejan mucha fluctuación de voltaje y los que inciden dentro de lo que es la sobrecarga de nuestro sistema eléctrico nacional. Y bueno, obviamente hemos tenido lo que es la orientación hasta esta zona de alto impacto social, ya que como Corpoelé actualmente estamos orientados a lo que son las acciones y los lineamientos de carácter social. Por eso nos encontramos trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de Corpoelé Lara, incluyendo desarrollo social y nuestra unidad de uso racional y eficiente de la energía. La tarea es concienciar a la gente al uso racional y eficiente de la energía eléctrica y lógicamente reducir el acto impacto que tiene la sobrecarga en nuestro sistema eléctrico nacional. Actualmente nosotros tenemos tres procesos importantes, lo que es la autogeneración para las empresas de gran consumo y lo que es la tecnología en sustitución de bombillos ahorradores y bombillos de la luminaria que actualmente consumen en su mayoría 250 kilovatios y las cambiamos por de 60 kilovatios. Igualmente bombillas incandescentes residenciales que consumen aproximadamente 100 vatios y las estamos cambiando por bombillos de 18 vatios, generando un gran porcentaje de ahorro. Otra de las cosas que estamos haciendo es dando charlas de concientización a las comunidades, a las escuelas y a las grandes empresas para que dentro de cada una de esos sectores económicos apliquen lo que son las medidas de uso racional eficiente de energía para lograr disminuir lo que es el riesgo y el alto impacto que tiene el alto consumo y la demanda dentro de nuestro sistema eléctrico nacional. Esta política es gracias a nuestro comandante Chávez porque el primer impulsor de esta revolución energética, de todas las tecnologías, de todos los proyectos de inversión que se han estado generando dentro de los procesos populares de lo que es la generación de energía, distribución de energía, transmisión de energía y comercialización de energía, es todos los lineamientos gracias a nuestro comandante Chávez y ahora hay que apoyar a nuestro comandante Maduro que es el legado del presidente Chávez. Y todas las acciones y lineamientos que se estén realizando son en pro de garantizar la eficiencia y la eficacia dentro de las comunidades y garantizar el socialismo que estamos implementando, que es un socialismo nuestro, un socialismo venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi comandante Chávez y el comandante Maduro que mire estamos realizando las operaciones ¡Suscríbete al canal!